Atención aficionados del Rey de los Deportes, los Leones de Yucatán estarán en Canacín. El motivo principal de estar el día de hoy junto a ellos es para platicarles de lo que va a suceder en Canacín el día 2 de abril del presente año, donde los Leones abrirán pretemporada en Canacín en un partido contra los Tigres de Quintana Roo. El equipo de Leones de Yucatán estará disputando un partido de béisbol contra los Tigres de Quintana Roo. La cita es el próximo 2 de abril en punto de la 1 de la tarde en el campo Víctor Cervera Pacheco. Regresan los Leones de Yucatán a Canacín amigos, muy contentos de darle satisfacción a este Rey de los Deportes, a todos los amantes del béisbol de nuestro municipio. Nos vemos en punto de la 1 de la tarde el día 2 de abril en el municipio de Canacín en el campo Víctor Cervera Pacheco. Saludos a todos. No te puedes perder la oportunidad de ver jugar a tu equipo en este partido de pretemporada.